este fue el día que fuimos al estacionamiento donde está nuestro trailer a aprender cómo usarlo aquí mismo fue que lo compramos y ellos ya pues nos dan el curso y ahí está mi esposo aprendiendo las partes técnicas con el señor de el dealer pero bueno yo me voy a la parte divertida que es para enseñarte precisamente la cocina aquí en este pequeño counter me imagino mi cafetera no puedo vivir sin mi café y hay dos quemadores a gas y está el lavamanos también tenemos acá un pequeño microondas encima de acá y la nevera a veces está la nevera y el microondas la nevera es pequeña también de el otro lado a la derecha estaría el baño con su posete y su ducha pequeñito ahí puedes colgar tu baño me imagino y aquí al lado estarían las camas literas que son dos para las niñas está realmente cuchillo el trailer bien básico con lo que se necesita de una mesa y la cama principal bueno yo me enamoré de la chile bueno en esta parte del señor nos está explicando cómo conectar las mangueras para el agua limpia porque tenemos un tanque pues te puedes bañar y todo lavar los platos y aquí abajo lo que básicamente él nos está enseñando es la manguera para vaciar el agua cuando ya no la necesites estas partes de acá serían las mangueras de el agua de la poceta y el agua de lo que sale del zinc o sea de lavaplatos de la ducha cuando te bañas que sería el agua negra y el agua gris eso también va con unas mangueras que todavía no tenemos pero más adelante yo les voy a mostrar cómo se usa y todo a lo que vamos aprendiendo les voy a enseñar el camper tiene agua calentador de agua perdón y esto también funciona con el gas propano entonces aquí estamos aprendiendo cómo se usa cómo se vacía cómo saber si está lleno para poder tener agua caliente así que excelente nos podemos bañar en el camper y mi parte favorita que como les dije al principio era la chimenea porque tiene muchos colores lo puedes utilizar ya sea bien con calor real para que te dé calorcito subiendo la temperatura o ves ahí está bien caliente o si no lo quieres usar lo puedes apagar si es verano y no necesitas tener calor pero simplemente quiere tener la chimenea ahí con los diferentes colores y bueno listo esa era la información que estábamos aprendiendo sobre la chimenea poco a poco cuando vaya subiendo más vídeos les voy mostrando más espero que se hayan divertido